¡Luli y Navi en la mañana! ¡Qué querés lo escuchas! Bienvenidos a un episodio más de Luli y Navi en las mañanas. Yo soy Luli. Yo soy Navi. Y este es su podcast favorito, predilecto, cultural para ganar en maratón. No habientes de entrar en detalles, en la introduction, que a partir de ahora ya no voy a decir qué pasó esta semana. Esta nueva serie se llama Geopolítica con Luli y Navi. Porque así nos dijeron un día como, güey, no, no dejen de dar la introducción. Así es como me entero de Geopolítica. Y así se va a llamar a partir de ahora. Geopolítica con Luli y Navi. Porque para algo estudiar relaciones internacionales, mis profesores estarían orgullosos. Echales un shout out. Mírenme. Si me acordara tan solo del nombre de uno de ellos, ¿nunca tuviste algún profesor así que te inspirara a cambiar como la vieja de cambio de hábito? Yo no. ¿Como el güey de Sociedad de Poetas Muertos? Claro que sí. ¿Quién? No me acuerdo ahorita su nombre, pero lo recordaré. ¿Sí tuviste? O sea, no sé, a mi Ernesto, Roberto. Yo tuve un maestro que me hizo un estudio de diseño gráfico. He was not wrong. No. Me dijo, ve, tú eres artista, ve y haz arte. Ahí está. ¡Ay! Ese fue. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero Adalberto, Enberto, el del Merichi. Ah, Shaorauta, este señor. Pero ya, Dios lo guarde en su santa. Edmundo. Edmundo. Shaorauta, ajá. Pero, 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 sí. Pasó mejor vida. Sí, hasta el cielo. Bueno, entonces. Bueno, todo esto para decir que antes de entrar a la sección de geopolítica, ajá, vamos a recordarles que nos pueden seguir en YouTube, en donde pueden ver nuestras fabulosas modas y nuestro estudio fantástico. Ajá. Pueden ver mis caras cada que Navi dice algo. De felicidad le hago así. Ah, claro, nombre, claro. Pueden seguirnos en Instagram como Luli y Navi. En Instagram, Chefs Keys. Sí, en, en Facebook, en todos lados. Sí. En TikTok, Luli y Navi 1. Sí. Y, si no les. Y ahí subimos contenido extra. Ajá. O sea, subimos como las fotitos. Sí, subimos videos. Subimos stories. Ayer fue miércoles de Luli y Navi. Digo de Luli, pero no hice ni más porque fue el cumpleaños de mi bebecito. Entonces, nada más comí pastel de Minecraft. Ajá. Muy bien, subo bien. Pero fuera de ese específico acto. Ajá. Los miércoles son miércoles de Luli, los jueves son jueves de Navi. Y así, cositas. Cositas sorprendentes. Sí. Se vienen cositas. Voy a mandar a todos a chicar a su madre. A mí usted se me me. Me voy. Se vienen cositas. Se vienen cositas. No estásis de oso, pero bueno. Y. ¿Qué más? Ah, si quieren saltarse esta intro de Geopolítica, abajo pueden ver en qué minuto acaba. Sí. Porque hay gente que no le gusta nuestra Geopolítica. Pero, bueno, le adelantan al minuto 10. Ajá. Pero previo escuchan que también se pueden meter a. Patreon. Patreon. Patreon.com diagonal Luli y Navi para contenido extra y para chatear con nosotras. Sí. Y para estar ahí al pendiente. Sí, sí, sí. Y tenemos videos extras, tenemos contenido extra. Siempre información extra. Siempre información extra. Siempre hay más que decir. Sí. Exacto. Si nos dejaran, este podcast duraría 24 horas. Y duraríamos diario. Diario. Pero no nos dejan. No se puede. No se puede. No se puede. Entonces. Bueno, si suficiente gente se mete a Patreon. Exacto. Necesitamos cuántos sacamos las cuentas el otro día. ¿500? ¿500? ¿500 Patreons no es mucho pedir? ¿500 mil Patreons? Eso ya. Pero ¿cuánta gente hay en México? Es suficiente. Exacto. Nos alcanza. Y a ver, ¿cuántos de ustedes no les sobran 50 pesitos? Yo sé que está difícil la economía, pero 50 pesitos. Ándenles. Y nosotros podríamos ser maravillas con eso. Y hay contenido extra. La neta, súper chido. Siempre subimos cosas muy interesantes. Y dicho eso. Geopolítica. Geopolítica con Luli y Nabi. Yo te voy a decir primero la primera geopolítica. Yo. Ok. Tú primero. Yo quiero hablar. Ya es noticia vieja seguro. Sí. Pero no lo habíamos hablado y lo tenemos que hablar porque si no, ¿qué clase de geopolítica es esta? Este, la escultura de Poseidón. Bueno, para los radioescuchas que no viven en México. Sí. Vino un huracán. Vino un huracán. Un huracán. Un huracán. Porque estoy entrecomillando. ¿Quién lo detuvo? ¿Quién lo detuvo? ¿Las monjas que fueron a aventarle cosas al Poseidón o no? Quizás. Ok. Hicieron, gentrificaron nuestra playa de progreso. Ajá. Y llegaron a poner un dios blanco llamado Poseidón. Ajá. Y eso a Chacmol no le gustó. Ajá. Que es el dios del agua. Ajá. De allá. Porque el de aquí es Tlal. Ajá. El de los mayas. Entonces. Porque somos muy, muy diversos. Claro, ¿por qué? México es un país muy diverso. Sí, este es mi gente. Sí. Entonces, pusieron esta escultura de Poseidón y vino un huracán. Venía un huracán con fuerza, con magnitud. Primero les empezó a llegar como mucha lluvia. Ajá. Y dijeron, ya hicieron enojar al Chac. Porque pusieron un Poseidón. Porque vinieron suficiente con la Roma Condesa como para que vengan aquí a gentrificar progreso. Pero lo que hicieron fue darle una lección a Chac. Porque entonces no estaba lloviendo, no había agua, no sé qué. Entonces le dijeron como, cuidadito, porque le vamos a ir a rezar a otro dios. Sí. Y entonces Chac se puso las pilas como buena novia tóxica. Sí, muy bien. Entonces, pues, la gente se enojó. Como esposo que de repente la esposa ya no le habla bonito. Y entonces de repente llega con unas flores. Con unas flores, ajá. Con un clavel. Ajá. ¿Y qué pasó? Pasó que fue la gente a atacar la escultura de Poseidón para demostrarle a Chac como buena novia tóxica. Sí, sí, sí. Ya no lo quiero. Ajá, ya no lo quiero. Pero solo eran unos mensajes. Pero en verdad lo guardo como Jorge Mecánico. Plomero. Y la gente fue a tratar de quitar la escultura y a aventarle cosas. Sí. Entonces, eso detuvo que entrara un huracán. Ajá. Y eso es vivir en México. Para nuestras radioescuchas de Panamá. Sí. Y de Italia. Y de todo el mundo. Vengan a México. Truly magical. Y te voy a decir. Fíjate qué buen se güey hace hacia mi segunda noticia de geopolítica. Ajá. A mí me encanta cuando la gente dice como. Güey, imagínate vivir en Suecia y perderte esto. Ajá. Y sí, como te hubieras perdido. Sí. La gente, las monjitas. Ajá. Tirándole mierda a Poseidón. Yendo a hablar con Poseidón a decirle güey. Para que Chuck Ball se desempute. Ajá. It's insane. O sea, hay tres religiones ahí mezcladas, ¿no? Ajá. Todo este pedo. Pero hay veces que sí me gustaría perderme ciertas cosas en México para no perderme lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? En la Eurocopa. Ah, es que yo no veo fútbol. Yo tampoco. Ajá. Hay una Eurocopa. Ajá. No sé si sea un evento anual. Ajá. Pero pelean, compiten equipos de Europa. Por eso se llama Eurocopa. Ajá. También creo que está la Copa América que ahorita compiten los de América. Ajá. Y me pregunto si eso de ser como cuando es mi Met Gala y los Óscares al mismo tiempo para la gente que le gusta el fútbol. Obviamente. Están como emocionados. Está todo. Pues sí. La Eurocopa, no sé qué. Seguro está la Champions también. La temporada. La temporada alta. Ajá, ajá. Bueno, está la temporada alta de fútbol. Y entonces, ayer jugó Inglaterra contra Holanda. Ajá. Que no le voy a decir Países Bajos. Estoy cansada. Cambien ustedes, no voy a cambiar yo. A ver. Es Holanda. ¿Quién entró? A ver, nosotros tenemos un radioescucha, amigo, hermano, compañero del alma, que escuche este podcast. Sí. Que él sabrá y nos va a corregir. Sí. Y si uno nos va a escribir, nos va a decir por qué están diciendo estas pendejadas. Pero tú explícame por qué Países Bajos. Es que no entiendo. No tiene caché. No tiene caché. No, pero ¿qué entró? O sea, ¿por qué ella no es Holanda? ¿Qué entró? ¿Qué quitaron? No sé. Geopolítica con Luli Navi. El próximo episodio les diremos por qué ahora es Países Bajos y no Holanda. Pero el chiste es que, mira, ya estamos hablando de un buen de países. Entonces, ayer jugó Inglaterra, que tampoco es Inglaterra, es Reino Unido, como mamán. No es cierto. A ver, Reino Unido contra Países Bajos, si usted quiere ser de esa gente, o Inglaterra-Holanda, si usted es normal. ¿Ok? Jugó Inglaterra-Holanda. Y entonces, uno podría decir, me da igual, el fútbol me da igual, porque gano Inglaterra. Me da igual. Está bien, o sea, felicidades por ellos, como bravo. Y salieron ahí unas fotitos de, ay Dios mío, de Adel viendo el partido, muy emocionada. Aplaudiendo así, como en cualquier momento. Y entonces, como que todo eso estaba muy bien. Pero lo que yo vi fue, me hubiera gustado experimentar lo que ayer, no sé cuántas personas experimentaron, que fue lo siguiente. Estaban en un concierto de The Killers, mientras estaba pasando la Eurocopa en Inglaterra. O sea, el concierto de Inglaterra estaba en Inglaterra. O sea, estaban ahí The Killers en Inglaterra y Inglaterra jugando. Y entonces, lo que decidieron hacer The Killers, porque son muy inteligentes, es parar el concierto y poner en las pantallas los cinco minutos finales. En donde metieron un gol. Y justo cuando metieron el gol, y fue como, wey, acaba de ganar Inglaterra. O sea, bueno, la semifinal, ya van a ir a la final, a la Eurocopa, tal. Empiezan a tocar Mr. Brightside. I know. If this is not Hollywood, wey, no sé qué sea. Bueno, porque yo se sabe. Imagínate ese momento, como un buen pinche cuarentón que somos, wey. ¿Cuánto habrán pagado los Killers para que sí metieran? Para que ganara, exacto. ¿Tú no crees que todo esto está planeado? Todo esto. A ver, la gente que esté contenta porque ganaron, sepan que fueron los Killers. Ajá. Gracias Inglaterra, gracias partido, digo, equipo, o gracias Killers. Exacto. Güey, pero neta, imagínate, o sea, porque no hay canción que haga que todos salgamos de nuestro hoyo. No, yo siento que ajá. Y de nuestra cobija. Sobre todo como Mr. Brightside. Los Millenials, ajá. Y entonces estaban ahí los Millenials, que son los que van a ir a ver de Killers. Sí. Y a los Millenials les gusta el fútbol. Yo no veo a una jovenzuela que está todo el tiempo en tiki-toki de 24 años muy preocupada por el fútbol. No, yo tampoco. El fútbol es para cuarentones también, está bien, está bien. Y de Killers es para cuarentones, entonces estábamos todos, le dieron el día de su vida, o sea, because I'm Mr. Brightside. Claro, bueno, esa va a ser la historia que le cuentan a sus nietos. Y ves ahí todo el tiempo, güey, Inglaterra ganó, o sea, ¿qué más quieres de la vida? Eso va a ser su pick, esta generación, estas son las pequeñas emociones. Sí, ese es su gusto. Ah, exacto. Papá, estabas tú ahí cuando los Killers, yo fui a ese concierto de los Killers. Siéntense, siéntense, nietos. Les contaré esta historia. Y entonces, a mí me hubiera gustado estar, o sea, como que a mí me hubiera gustado estar ahí. Sí, yo personalmente, mi no es como me hubiera emputado si me ponen a romper fútbol en un concierto, o sea, me sentiría como que, como el de naranja mecánica, así con los ojos, así me sentiría. Sí, pero no, 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 porque acuérdate que ya dijimos que el mundial sí te gusta. O sea, lo dije por compromiso. No, sí te gusta cuando estás ahí, y te gusta ir a ver el partido, y te gusta como estar ahí, o sea. I mean. Sí. Vemos. Bueno. Felicidades a Inglaterra. Felicidades a Inglaterra. Felicidades a los Killers. Felicidades a los que le siguen diciendo Inglaterra y no Reino Unido. Felicidades. Y felicidades a los milenios. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Geopolítica con Luli Navi. Porque Escocia, believe you me, no quiere ser parte de Reino Unido, ¿ok? Exacto. Y entonces digan Reino Unido e Inglaterra. Inglaterra y Escocia. No quieren ser lo mismo. No quieren, no, no quieren ser lo mismo. Ok, Irlanda tampoco quiere estar ahí. No, no quiere. ¿Sí? Hay una cosa que se llama el IRA. Sí. No estoy yo para contárselos, pero. No, geopolítica con Luli Navi. Geopolítica con Luli Navi. Lo correcto es decir, Inglaterra, Escocia, Irlanda. Inglaterra, arroba gmail.com y pregúntenles. Escríbanles. Irlanda, ¿quieren ser parte de Reino Unido o quieren su independencia? También le pueden preguntar a Mel Gibson. Exacto. No, Mel Gibson. Bueno, el chiste es que eso fue lo que pasó esta semana. Sí. Hablando de Reino Unido. Y solo una cosa rápida te quería preguntar. ¿Tú alguna vez has estado en un evento así canónico? Este. Así como el de Killers ayer, como cuando mi mami fue al mundial y metió la mano Maradona. Una vez estaba en el circo volador y un güey se rompió la nariz y le cayó sangre a todo el público viendo a Dimo Gordius. Eso para mí fue muy. Yo creo que los de Dimo Gordius se acuerdan porque se suspendieron. No creo que esté. No creo que. No creo que esté ni en el imaginario colectivo del güey que se rompió la nariz. O sea, no. Esa es mi respuesta. No. Yo sí. Sí, pero se rompió la nariz y sangró encima de la gente. Qué desagradable. Yo te cuento en qué evento canónico estuve. Cuando ganó Fox. Fui al ángel. No es cierto. ¿A qué? No sé, como que a ver. Bueno, yo sé. Pero espérate. No cabe mi historia ahí. Yo estaba muy mona como tenía 15 años. Era una bebé. Y mi mamá me dijo, sí, ves, sí, ves. Un momento histórico, bebé. Y entonces ahí fui. Fui con mi novio del momento. Shout out. Si me escuchan o no sé. Y entonces yo estaba ahí muy chula. Y de repente empiezan a gritar. El que no brinque es prista. El que no brinque es prista. Y yo estaba como, no voy a ir. Y se volteaba el guay este y me dice. ¿O saltas? ¿O saltas? ¿O saltas, güey? O sea, no, usted era aquí como una pendeja no brincando. ¿Por qué no crees que eres prista? Y entonces ahí estaba yo saltando en el ángel así. Eh, Fox, Fox, Fox. Ay, no, qué oso. Y gritabas, hoy, hoy. Porque te acuerdas que Fox gritaba mañana. Digo, gritaba hoy. Y cuando le decían mañana, hoy, hoy. Eso no lo cuentes. O sea, nada más. Fui a ver qué pedo. O sea, ok. O sea, pero fue también pues un momento. Mira. De cambio. Nuestro momento que pudo ser canónico, pero no fue cuando ganó Leonardo DiCaprio y nos fuimos al ángel. Ah, tienes razón. ¿Verdad? Pero no fuimos. Tienes razón. Entonces, listo por Chumichis. Sí. Pero bueno. Pero vendrán más momentos canónicos. No, yo estoy segura que sí. México nunca ganará un mundial, ni un, ni una Eurocopa, ni un partido, pero. ¿Por qué dices eso? Fútbol con Luli y Navi. Y voy a terminar. Porque ya llevamos muchos minutos. Eh, yo, no, lo voy a platicar en el siguiente episodio. Continuemos. Empezamos. Hoy es un solillo tuyo. Hoy es un solillo mío. Luli. Yo ya estoy harta. Rarísimo se me hace. Del capitalismo en el que vivimos. Rarísimo se me hace. Ok. Pero a ver. Yo porque soy tonta. Ajá. No se me ocurre que otro sistema podría funcionar mejor. Pero me gustaría que. Meritocracia. Es que, o sea, lo que fuera que no valiera más el dinero que las vidas humanas, la vida de los animales, el agua, los bosques, la selva, etcétera. Tu alma. Tu tiempo. O sea, hoy va a ser un tema padre, ya vi. Sí. Todo es terrible. Todo tiene un precio. Y parece ser que siempre van a ganar los malos. Porque son los que más dinero logran tener. Porque son los que menos escrupulos tienen. Mientras pareciera ser que tener valores morales te vuelve un blandengue. Y mientras menos quieras pisar a la gente, más la gente encontrará fácil pisarte a ti. Este es mi intro. Ok. NPW. Bueno, la historia que te voy a contar hoy es una historia que hoy por hoy se sigue desarrollando. Ajá. Y que quisiera que tuviera una conclusión feliz. Pero mientras el dinero sea lo más importante en nuestra sociedad, no veo cómo eso vaya a pasar. Esta historia es la consecuencia de muchos años de corrupción y de literalmente capitalismo desenfrenado. Ok. También quiero hacer un disclaimer aquí que merezco un Pulitzer, también por esto. Ya se están tardando en dármelo. Ok. También yo quiero hacer un disclaimer. Si nos escuchan y de aquí van a sacar para hacer sus hilos en Twitter, está bien. Ajá. Pero denos crédito. Es un shoutout. Ajá. Porque cada que nosotros sacamos un episodio... Ajá, exacto. De pronto... Todo se trata de eso. Todo se trata de eso. Y está bien, está bien. Solo denos dinero. Sí, exacto. Y métanse a Patreon. Exacto. Ni siquiera me den un shoutout. Solo manden un depósito a mi cuenta BBVA, número... Ok, listo. Tu Pulitzer. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright literalmente cambiaron la historia de la humanidad tras lograr el despegue de un avión. Ok. ¿Qué sería de la industria alimenticia de Amazon y de Taylor Swift sin este invento? Solo quiero decir algo. ¿Qué? En 66 años, o sea, en lo que una persona vivió, pasaron de nunca poder volar a ir a la luna. Sí. Crazy. Insane. Bueno, no voy a decir eso porque me voy a desviar mucho, pero... Bueno, no, no voy a decir eso. Ok. Ok. Tan solo 13 años después de este evento, nace en Seattle, Washington, la compañía llamada Pacific Aeroproducts, la cual sería renombrada Boeing Airplane Company en 1917. Estoy viendo que está pasando algo con Boeing. Te lo voy a contar. A whistleblower. Te lo voy a contar. And they killed him. Te voy a contar toda la historia de Boeing. ¡Oh! Qué bueno porque solo sé el highlight. Prepárate, me tardé 14 días investigando esto. Leí muchas cosas. Entonces, antes de que le quiten, les voy a decir de qué se va a tratar porque nadie no lo explicó bien. Esto es una historia de traición, conspiración. No, pero pues no me spoilees. Ah, no estoy spoileando, pero para que... Está saliendo las noticias. Por eso, pero para que se queden aquí. Sí, les voy a contar. A ver, es una historia de... No, no, no. Ok, ok. A ver. Su fundador se llamaba William E. Boeing y el primer servicio que ofrece Boeing en su momento fue construir aviones militares, ¿ok? Entonces, empezamos ahí mal, según yo. Eso es mal karma, pero bueno. Posteriormente, empezaron a vender aviones para repartir el correo. Y entonces, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se volvieron indispensables para el ejército, pero con el fin de la guerra, deciden que se quieren dedicar también al transporte de pasajeros y mejorar sus aviones para que en un solo vuelo se pudiera viajar de un extremo a Estados Unidos a otro, ¿ok? Eso no se había logrado todavía. Entonces, así es como crean el modelo 707 que le venden a la aerolínea Panamericana, con el cual se podía volar de Los Ángeles a Nueva York. Pan Am. Pan Am, era lo más chic, Pan Am, ¿no? ¿Te acuerdas cuando volar la gente era decente? Sí, era chic. Y no se quitaban los zapatos. No, ibas con crocs y calcetines, ¿no hagan eso? Y, bueno, este avión es tan exitoso que sus ventas explotan y para 1960 era uno de los aviones más populares para volar no solo dentro de Estados Unidos, sino que lo empiezan a usar como para vuelos y transcontinentales. Pero no solo se queda ahí, Boeing decide que quieren hacer helicópteros, misiles y hasta empiezan a trabajar con la NASA, creando el vehículo lunar, el lunar roving. ¿Sabías que Boeing hizo esos vehículos? No. Y este fue el que se usó en las misiones Apolo en los 60s y 70s y los lunar orbiters que se usaron para volar alrededor de la luna en 1966. Ajá. Y pues de ahí en adelante siguieron colaborando con la NASA, diseñándoles varios vehículos. Eh, Boeing, entre que diseña ese avión fantástico para cruzar de un continente a otro y que le diseña vehículos y armamento al ejército y cosas para la NASA, se vuelve una de las empresas americanas más importantes y así siguen por muchos años. Según la página de Boeing, hoy por hoy hay alrededor de 10.000 aviones de su marca volando por los cielos, lo cual es casi la mitad de todos los aviones en servicio del mundo. Pero no solo eso, sino que el 90% del correo y los envíos se hacen usando aviones Boeing. Porque ellos son como la marca, no la marca, o sea, los productores. O sea, es el que hace el avión. Ajá, ellos no son una... No son una aerolínea, son una marca de aviones. Exacto, exacto. En 1997, Boeing se fusiona con otra compañía de aviones muy importante de Estados Unidos que se llama McDonnell Douglas. Y esto es muy importante para todo lo que te voy a mencionar en un momento. Entonces, recuerda este dato. El valor neto de Boeing, el día 24 de junio del año 2024, que es el día que hice esta investigación, es de 109.95 billions en inglés, lo cual sigo sin entender qué significa. No sé si es más o menos que billones. Que billones es menos. Ok, 109.95 billions en inglés. Ok, pero si no han estado... Pero ahora es un chingo, porque es mil millones, 109 mil millones. Sí, es un número que yo no sé ni qué es. Si no han estado viviendo bajo una roca, sabrán que Boeing ha tenido, digamos que unos pedillos en años recientes. Y yo quiero hablar de la conspiración detrás de esto. Los supuestos asesinatos de los whistleblowers, que en español whistleblower es denunciante, lo busqué, lo googleé. Y demás escándalos que ha enfrentado la compañía. Ok, de los modelos más exitosos que diseñó Boeing fueron el 737 en 1965 y el 747 en 1969. Ok, eran tan eficientes estos modelos que se vendían como pan caliente y la gente se sentía muy segura. Como Boeing, se vendían como Boeing. Exacto, voy a echar un... De guayabas. Ajá. Existía una frase que decía, If it ain't Boeing, I ain't going. Mira. O... En las taquerías de México aquí también dicen eso constantemente. Si no es Boeing de guayaba, no me den mis taquitos. Ajá. Pero lo iba a traducir en español. A ver. Si no es Boeing, no Boeing. ¡Ah! Pero por otro lado, creo que podríamos todos estar de acuerdo que si vieron las noticias, si han estado leyendo las noticias, el peor modelo que ha hecho Boeing es también su mejor modelo, que es el modelo 737. Pero para todas las personas que no han estado viendo las noticias, cuéntanos. Te voy a contar. ¿Qué está pasando? El primer Boeing 737-100. Ah, pero ¿nos quieres contar primero la noticia para entender qué está pasando y luego la historia? No, 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 no. Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Este... Este es el modelo más pequeño de este 737. Despegó por primera vez en 1965. Y luego la aerolínea Lufthansa lo compró. Y luego siguieron varias otras aerolíneas. Y como te dije, un hit este modelo. Y entonces, los problemas de Boeing parece que son recientes. Porque han habido muchos accidentes. Pero literalmente hay una página de Wikipedia entera dedicada a la lista de pedos que tiene este modelo de Boeing. El primero siendo un incidente que pasó en julio de 1970 cuando un avión en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia iba a despegar y se oyó un golpe muy fuerte haciendo que el avión se desviara hacia la derecha. ¿El del destino final qué era? ¿Un Boeing? Supongo, obvio. No hay más. Este... Causando que el piloto abortara el despegue y tuviera que bajar de emergencia en un campo por ahí para que bajaran la rampa y todos se bajaran, ¿ok? Y no voy a hablar de literalmente todas las decenas de incidentes que han pasado con aviones Boeing, pero voy a hablar de uno en específico. Porque yo me acuerdo que de chiquita vi esta película y me traumó. Y no sabía que había sido... No, es otro, pero seguro eso también era Boeing. No sabía que eso había sido una historia real y no sabía que había sido un Boeing. Es en un vuelo de Aloha Airlines que iba rumbo a Honolulu, tuvo un problema... ¡Snakes on a plane! Sí. Como supiste. No, hubo un problema de descompresión y parte del fuselaje se rompió y literalmente se quedó sin techo. ¿No viste esa película? No. Pues estaban despegando y un niño veía así como que en el techo se movía algo y de pronto se quedan sin techo. Se voló el techo del avión. ¿Y cuánto duró esa película? O sea, ¿qué más pasaba? Fue todo el pedo de que tuvieron que aterrizar de emergencia y que la gente iba así, pues no sé. Y murió, cosa como que todos estaban sentados, no pasó nada más que murió una persona en la tripulación que estaba parada. Y 65 pasajeros resultaron heridos, pero entonces el avión, gracias a Dios y a los pilotos, obviamente aterrizó en Maui de emergencia sin literal la mitad del techo. Después se descubrió que eso había sido un problema relacionado a las puertas del avión que tenían mal un cableado y esto es importante porque esto parece ser un problema recurrente, así que recuerden esto. O sea, el chiste es que entonces Boeing tiene muchos problemas. Pedillos. Pedillos. Leyendo yo esta lista de todos estos incidentes que son un chingo, me preguntaba ¿Quién fue el mentiroso infame que inventó esta mamá de que viajar en avión es más seguro que viajar en coche? Facts are facts. O sea, nada más porque hay más coches. Los números son los números. Porque hay más coches. Sí, pero los números son los números. Pero hay más coches, nada más por eso, porque es igual, es proporcionalmente igual, No, 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 no. Siento yo, siento yo. Bueno, aunque siempre han habido incidentes, los problemas verdaderos con Boeing parece que están directamente relacionados a cuando Boeing se fusiona con McDonnell Douglas. Esta empresa que te dije, McDonnell Douglas, era la competencia directa de Boeing, pero no estaban ya logrando alcanzarlos y cuando se fusionan, como que situación tóxica, ¿ok? Previo a esta fusión de las empresas, Boeing estaba súper enfocado en que la ingeniería de sus aviones iba por sobre las ganancias. Pero McDonnell Douglas veía las cosas al revés. Se llama McDonnell. Se llama McDonnell. ¿Qué esperan de eso? Exacto. Un güey llamado Harry Stone Cheaper, que era el CEO de Boeing cuando sucede esta fusión, este güey tenía la idea de que era mejor tratar a Boeing como un negocio, o sea, como que este CEO fue el que cagó todo. Entonces, hace un recorte de personal bastante importante y muda las oficinas de la empresa de Seattle a Washington en el 2001, lo cual empieza una serie de problemas porque se para a la empresa de como la gente que fabrica los aviones, o sea, como que antes todo estaba junto y ahora es como oficinas y yo, bla, bla, bla. No pueden pararse y hablar. Ajá, exacto. Y el home office por eso no funciona. Exacto. Se sabe. Se sabe. Y entonces, como ya no era prioridad la ingeniería, pues, como que, ¿cómo le hacían para que eso se volviera un negocio redituable? Capitalismo, ¿ok? Entonces, en medio de estos cambios, en el 2003, otra compañía de aviones llamada Airbus les empieza a hacer la competencia durísima porque empiezan a diseñar unos aviones que usaban menos combustible y entonces podían hacer viajes más económicos y como diseñar un avión nuevo lleva años, muchos años, Boeing se empieza a preocupar porque sus ventas empiezan a bajar drásticamente y entonces, ¿qué hacen? Desempolvan los planitos de su 737 que tanto éxito les había traído, lo rediseñan para usar menos combustible y en el 2011 anuncian que ya tienen un avión más barato llamado el MAX 737, ¿ok? Ok. Bueno, no, ni siquiera le cambiaron el nombre, o sea, así dijeron el 737. No, era nada más como, es el MAX 737. Tengo una pregunta solo para continuar con nuestra investigación de Pulitzer. Ajá. El Malaysian Airline, ¿era un Boeing? No, según yo no. ¿El vuelo ese de Malaysia? Según yo no. Ok. No, a ver. Pero hay una razón del por qué es tan tardado diseñar un avión, ¿ok? El diseño de estos aviones, aunque usaba menos combustible, hacía que los motores fueran más pesados, o sea, como que esa solución que encontraron para que usara menos combustible hacía que el motor fuera más pesado. Y además, es muy tardado encontrar los magos necesarios para reunir la magia, para que esa mierda de dos billones de toneladas vuele. Exacto. Porque no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Los aviones no tienen sentido. Si lo analizábamos, realmente nadie nunca más se volvería a subir a un avión. Entiendo que la gente va a decir, güey, es que es la fuerza. O sea, entiendo. Pero francamente, no tiene sentido. Ya, o sea, acéptenlo. La tierra es plana. Sí. Nada, no tiene sentido. Bueno, entonces, cuando, o sea, porque el motor era más pesado, esto hacía que de pronto ya en el aire, cuando pasaba el aire, de cierta manera, la parte del avión se iba para arriba porque pesaba mucho el motor que está atrás. Entonces, el avión se iba para arriba y entonces, pues esto no quieres que pase, ¿no? Entonces. ¿Por qué? Porque tú estás volando plano y de pronto si viene. Vemos. Vemos, pero en teoría, tú estás volando plano y si viene en aire y te empuja tantito, no se debe subir más. Pero ¿qué no cuando pasa eso es cuando te dicen, agarramos buenos aires, vamos a llegar más rápido? Eso es lo que. Que aparte eso son mentiras. Son mentiras. ¿Por qué no agarran todo el tiempo buenos aires? Yo no sé si es verdad, yo sí he llegado más temprano, más rápido. Sí, 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 pero ¿por qué quieren? ¿Por qué deciden? Eso sí es cierto. ¿Qué aires? No, no sé. No sé. Pilotos, digan la verdad. ¿Cómo te hacen? Bueno, entonces, como que, ok, técnicamente, se iba para arriba la parte de adelante. Porque el motor estaba atrás. Porque el motor estaba para atrás. Entonces, para controlar esto, diseñan un sistema llamado Maneuvering Characteristic Augmentation System, al que llamaremos MCAS, o MCAS, ok, el cual era un software. O sistema. O sistema. Un sistema. Ajá. Entonces, esto es un software que balanceaba el avión automáticamente si detectaba que se estaba yendo para arriba. Ok, ok, ok. Eran los dos miles. Ajá. El problema es que no le avisaron a nadie que pusieron este software. No le avisaron a nadie, solo lo pusieron. ¿A los pilotos? No le avisaron a nadie. ¿Que son unos héroes? Que son unos héroes. No le avisaron a nadie, no le dijeron a las aerolíneas que chance los pilotos tendrían que tener un entrenamiento para volar estos aviones porque tenía este tema. Y literalmente, o sea, no iban a vender, ya sabes. Entonces, no mencionaron la existencia de este software, pero ni en los manuales. O sea, no estaba, no estaba. Entonces. Cállate, güey. Los pilotos no sabían. Nadie sabía esto. ¿Por qué deciden ocultar esto? Porque le iba a costar dinero y tiempo a las aerolíneas volver a entrenar a sus pilotos. Obviamente. Entonces, dinero es Dios. No iban a estar perdiendo tiempo cuando podían comprar ya un avión que ya estaba resuelto porque no tenías que volver a entrenar a tus pilotos. Insane. Entonces, pues, eso pasa. Y entonces, en un artículo de Blumer, además mencionaron que cuando Boeing estaba en el proceso de desarrollar este software, empezaron a correr a muchos ingenieros porque querían bajar sus costos para subir sus ganancias. Y entonces, empezaron a hacer outsourcing contratando a gente en países como India para hacer este trabajo. Que, a ver, no me estoy criticando a la gente de India, pero no es lo mismo. Si no está ahí, si no está ahí entendiendo y viendo físicamente el avión. Claro. O sea, que los traigan, fine. No, pero eran, o sea, buscaron no solo ingenieros, buscaron ingenieros que les pagaban nueve dólares la hora. Sí, baratos. Entonces, muchos de ellos eran recién graduados sin experiencia para hacer un avión. Ajá. Entonces, bueno, outsourcing, malos sueldos, gente sin experiencia y encima presionados porque el tiempo es oro, ¿qué va a pasar? Entonces, pensarías que, X, ¿qué pasa si este software falla? Pero pues no, porque, ¿qué pasa si este software da una señal de que el avión se está yendo para arriba si no es verdad? Entonces, o sea, si tú, o sea, el avión va a bajar porque lo que hace este software es que seque la cabecita abajo. Ya, ya, ya. Y si el piloto ni sabe, no entiende qué está pasando. Nada más entiende, nada más ve que el avión se está yendo para abajo. y está viviendo en un Truman Show y está diciendo, ¿qué estoy haciendo yo? Ya no agarre bien el aire y entonces es un desvergue. Es un desvergue. Y yo ni siquiera sé cómo es volar. Exacto. Y lo entiendo. Exacto. Muy lógico. No necesitas ser un rocket scientist para entender que esto es la receta perfecta para un desastre o varios. Desastres, dirás. Desastres. Ok. En octubre del 2018, un MAX 737 operado por la aerolínea Indonesia's Lion Air se fue de Osiko y se hundió en el mar de Java. Ay no, pendeja, ¿pa' qué dices de Osiko? Se fue de Osiko. Bueno, pero me reí y ya luego todos se murieron. porque sabe que reírse de las tragedias. Fue el segundo accidente aéreo más letal de Indonesia. Perdieron la vida 346. ¿Qué? 346 personas. El 10 de marzo del año siguiente, en el 2019, se estrelló un MAX 737 y perdieron la vida 157 personas. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Dónde lo apunté? Etiopía. Etiopian Airlines Flight. Ok. Entonces, estos dos accidentes fueron un resultado directo de fallas de este software y de que los pobres pilotos no entendían por qué chingados estaban perdiendo el control de su puto avión. Eso es gaslighting y no mamadas. Sí, claro. Esos güeyes han de estar, es como, güey, creí que estaba loco. Sí, claro. Creí que ya no servía en mi negocio. Sí. Sí. Ese güey, literal, es el Truman Show. Sí. ¿Dónde están esos pilotos? Muertos. ¿Ah, sí? Pues se murieron todos, se murieron, fue un accidente horrible. Bueno, pero los otros, los que, o sea, no solo esos de ese accidente, sino los otros. nada, espero que estén en terapia. Exacto. O sea, en terapia total, tocando temas de infancia y haciendo psicoanálisis. Bueno, por si eso fuera poco, este año, o sea, el año de Nuestro Señor que su creció 2004, en enero, un vuelo de Alaska Airlines de Portland a California tuvo un problema de la presión del avión porque no estaba bien instalada una puerta y en medio viaje tuvieron que regresarse porque se abrió una puerta y salió volando. Ese es tu evento canónico. Sí, obvio. Yo en el ángel, estos güeyes se les voló la puerta del avión. Gracias a Dios, nadie estaba sentado en esa puerta. Entonces, claro, Emergency Exit sale volando. A mí nunca me volvieron, me vale el espacio extra para los pies. A mí no me pongan ahí. jamás, nunca. Yo nunca voy en esas pinches, pinches, no, ni madres. Bueno, no salió nadie volando, pero salieron volando celulares y la camiseta de un güey, o sea, un güey llegó sin camiseta. ¿Cómo se le salió volando? Pues el aire, güey. O sea, sí, pero ¿qué hizo? Como ¡ay! Y se le salió así. Supongo. O sea. No sé. O lo tenía como abierto de pecho o qué. No sé, hay que buscarlo. Hay que preguntarle cómo se salió la camiseta. ¿Cómo fue o qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿O qué? Bueno, en mayo de este año, un vuelo de Southwest se salió de control y empezó a hacer unos movimientos de un lado a otro y tuvieron que aterrizar de emergencia en Oakland y esto fue resultado también de una falla en el avión y en junio. O sea, ya no vamos a volar en Boeing. No, ahorita les voy a decir todo lo que tienes que hacer. En junio, el junio 23 de este año, o sea, hace meras dos semanas, literalmente ayer de cuando hice esta investigación, sí, un vuelo de Korean Air tuvo un problema de despresurización. ¿De Corea? Korean Air. Justo yo ahí voy a volar. Checa nada más. Bueno, tuvo un problema de despresurización tan grave que tuvieron que descender muy rápido de que... Es lo de que le salía sangre a la hermosa. Yo vi esa noticia. Bajaron 7,620 metros en cinco minutos resultando en justo esto, o sea, daños en oídos, ataques de pánico, o sea, todo lo de la despresurización. Entonces, como te mencioné, esto es un tema que sigue activo. Desgraciadamente, desde por lo menos el 2015, la Administración Federal de Aviación, a la cual llamaremos AFA, de ahora en adelante, descubrió que un subcontratista en Japón estaba falsificando certificados de seguridad en las puertas de cientos de aviones Boeing. Es que... Es una locura que vayas por tu vida poniendo literal tu vida en manos de gente que a lo mejor tenía sueño ese día. Sí, exacto. Es que si lo analizas así, no harías nada. No, es que no puedes hacer nada, porque alguien ese día se peleó con su mamá, entonces está de malas, entonces puso check cuando tendría que haber puesto no. Sí, puso mal el tornillo porque dijo AX. Hay más. Bueno, como te mencioné, las puertas de Boeing han tenido varios incidentes relacionados, o sea, como este tema, y entonces, incluyendo el de Hawaii y el de Alaska Airlines. Pero los problemas no solo tenían que ver con este subcontratista japonés, sino que en Estados Unidos los mecánicos también estaban olvidando de que herramientas en las alas adentro, así como que las alas tienen interior y se les quedaban herramientas ahí. El desarmador. Ajá, y ahí hay cables y cosas que no deben tocar un metal y entonces ahí dejan el herramienta. Y va a salir volando y te va a caer en el ojo como un picayelo. Este, bueno, también descubrieron que habían cables mal conectados que no solo podían hacer que fallara el avión, sino que se incendiara, o sea, puede causar incendio literalmente en el aire. Esto tenía que ver, según descubrieron, con una serie de factores incluyendo que no supervisaban a su personal ni los entrenaban apropiadamente, pero además apuraban a sus fabricantes para terminar los aviones porque capitalismo. Porque money is king. Sí. Entonces, en el 2015, la AFA, la Asociación Estada de Avisión, hizo que Boeing firmara un acuerdo en el cual prometían que se iban a encargar de todo esto y encima los multaron con 12 millones de dólares, lo cual honestamente para Boeing no es nada. Y les dieron 5 años para cumplir su promesa. ¿Y qué iba a pasar en esos 5 años de aquí a que cumplían la promesa? Y dime tú si la cumplieron, porque ¿qué ha pasado? Pero deja tú eso, esos 5 años entonces que no vuelen. Exacto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bueno, entonces les dieron 5 años para cumplir con su parte del trato, pero Boeing seguía sin llegar a las metas en el tiempo acordado. La realidad es que muchas personas hablan mucho de que Boeing tiene un tipo de pase libre porque son de las empresas más importantes de Estados Unidos que más dinero produce porque ¿cómo es posible que solo les hayan cobrado los 12 millones de dólares de multa al descubrir esta serie de cosas cuando activamente Boeing llevaba años teniendo problemas con sus aviones? ¿Y cómo es posible que si sabían de todas estas cosas mínimo desde el 2015 hoy sea el 2024 y sigan teniendo los mismos problemas sumados a otros nuevos? Desde el 2017 por lo menos Boeing ha gastado más de 65 millones de dólares en hacer lobbying político lo cual para los que no hablen inglés Google Translate me informa que se dice cabildeo político en español y hasta miembros de Boeing hoy por hoy trabajan para la puta administración federal de aviación entonces ¿quién los está supervisando? ellos mismos porque como funciona esto en el caso de Boeing es que por ejemplo en este acuerdo que te dije que hizo la AFA con Boeing en el cual tenían que llegar a ciertas metas en cierta cantidad de tiempo bueno Boeing le paga a tal senador para que les extienda el tiempo y entonces esa persona mueve los hilos para que les den prórrogas y les den pases libres y entonces esto pasó literalmente en el 2022 cuando le dieron alrededor de 200 mil dólares a una senadora que se llamaba María Cantwell María ¿cómo duermes? María You Suck para que les pospusiera una fecha límite que tenían de unos requerimientos que tenían que presentar o sea ¿por qué? y entonces así dinero manda aunque la gente se muera y es tanta la influencia que puede llegar a tener Boeing para salvar su pellejo que está moviendo sus oficinas de Chicago que te dije que las movieron a Washington para estar al tiro de piedra y tenerla corrupción para poder ir a invitarle sus chupitos más fácil a Washington y entonces en el 2019 un reportero de Al Jazeera logró que un empleado de Boeing metiera una cámara en las instalaciones de Boeing que tienen en Carolina del Sur porque ahí hay una fábrica y grabó empleados diciendo literalmente este avión fue diseñado por payasos quienes fueron supervisados por changos y cuando les preguntaron si ellos volarían en los aviones 10 de 15 empleados dijeron que ni de pedo ¿cómo voy a saber qué aviones? ahorita te digo este uno de los empleados dijo los estamos diseñando para vender no para volar mientras que uno de los empleados que dijo que sí volaría que sí volaría en el avión agregó yo sí volaría pero porque yo tengo un death wish no o un deseo de morir yo o sea entre Luli y Navi quien sí volaría un Boeing es Nari entonces ustedes decidan qué van a hacer bueno además de esto varios empleados hablaron de que otros empleados estaban usando drogas mientras armaban los aviones que muchos estaban de que pachecos o en coca o en pastillados pero ¿por qué? que nadie checaba si estaban sobrios que te digo no lo sé bueno entonces aquí es donde llegamos a la otra parte de Boeing que es la teoría de conspiración durante todos estos escándalos ex empleados de Boeing han salido a hablar y desgraciadamente la cosa no terminó bien para algunos de ellos voy a empezar primero con el caso de John Barnett él era un ingeniero que trabajó para Boeing o sea pero es que eso ya no es una teoría de conspiraciones los están matando obviamente los están matando a quien vaya a hablar es una teoría de conspiración escuchen bien Boeing no nos mates no nos mates quiero hacer cosas yo tengo muchas cosas que hacer como no subirme nunca un puto avión tuyo pero ir a Japón este bueno John Barnett era un ingeniero que trabajó para Boeing por 32 años y concretamente fue el manager de control de calidad en la planta esta de Carolina del Sur entonces John Barnett sabía perfectamente que estaba pasando con todos estos problemas en Boeing y en el 2016 estaba tan presionado por su trabajo que renuncia por literalmente órdenes del doctor o sea el doctor Lizette ya vete de ahí poco tiempo después no puede con la culpa y el secreto que estaba guardando de este pedo o sea era un buen hombre era un buen hombre y va con la BBC a contarles todo lo que pasaba en esa planta no solo lo que te conté sino lo que les contó fue que Boeing explotaba a sus empleados y que no le daba mantenimiento a los aviones que el sistema de oxígeno estaba defectuoso que habían instalado una bomba hidráulica defectuosa sabiendo que no funcionaba bien y que cuando fue a reportar esto nadie hizo nada que dejaban pedacería de metal cerca de sistemas eléctricos porque no limpiaban bien los aviones cuando los estaban armando y entonces que estos pedacitos podían interferir con la electricidad de estas partes y así empezó a decir como un buen de cosas todo lo que te conté más cosas más bla bla pero más importante aún hizo mucho énfasis en que él siendo gerente de control de calidad siempre reportaba estas cosas y que nadie hacía nada entonces él sentía que su trabajo era obsoleto cuando pasa este incidente del vuelo de Alaska Airlines este año John Barnett demanda a Boeing y en marzo de este año John Barnett o sea en marzo de este año sí, 2024 2024 John Barnett tenía que ir a declarar pero el día que tenía que hacerlo no aparece en el juzgado no contesta llamadas nadie sabe dónde está aparece en su he's dead bitch aparece en su coche en el estacionamiento de un hotel con una herida de bala en la cabeza y una pistola en su mano ay sí se suicidó dicen, dicen, dicen obviamente la muerte lo declaran como suicidio John Barnett semanas antes le había dicho a un amigo de él que si algo le pasaba él nunca se suicidaría es que por qué la gente no entiende esos tweets esas cosas eso me explicó estoy cansada de ver tweets de no estoy suicidal aquí ahora quiero decir que yo parece que sí pero hoy no y tú tampoco no yo nunca si pasa algo después de este episodio yo nunca si pasa algo después de episodio este ya saben quién fue fue Boeing bueno Boeing declara ese día básicamente que pena o sea sí pero más profesional qué triste te vamos a extrañar regresanos el reloj mucha gente argumentó que por qué Boeing tendría que matar a un informante si llevan años que se sabe de los problemas que tienen sus aviones quién es esa gente que argumentó eso obviamente gente comprada de Boeing o sea pero quizás John Barnett sabía más de lo que a ellos les convenía o sea apenas iba a empezar el juicio pero si si quieren creer que fue un suicidio ok pero les voy a contar entonces del segundo informante que ya no está entre nosotros Joshua Dean era un auditor de calidad de Boeing que se volvió un informante y que iba a declarar en una de las tantas demandas que tiene Boeing ahorita y este güey igual que Josh Barnett llevaba ya un rato hablando de los problemas que tenía Boeing y cómo las cabezas de la compañía sabían del problema grave de control de calidad que había en las plantas y que nadie estaba haciendo nada Joshua Dean sabía muchas de las cosas que estaban pasando tanto es así que lo corrieron en abril del 2023 tras meter unas quejas de seguridad llevaba trabajando ahí desde el 2019 tenía 45 años era un hombre joven y sano y un día de la nada se enfermó horrible le dio una bacteria gravísima llamada en inglés MRSA que es un tipo de estafilococo aureo resistente a los antibióticos googleé cómo es que te puedes contagiar de esto y sólo es si entras en contacto con alguien que lo tiene y la bacteria luego entrar por el cuerpo por una cortada esta infección o sea le inyectaron bacteria esa infección es muy rara es una cosa rara y hace que presente ronchas y pústulas llenas de pus pero puede causar también neumonía que fue concretamente lo que mató a Joshua Dean su salud se desmejoró tan rápido que le tuvieron que trasladar en helicóptero de Kansas a Oklahoma en un helicóptero de Boeing en un helicóptero de Boeing seguro y lo intubaron pero nada hizo que mejorara y murió de una manera muy dolorosa y terrible según su familia los dos informantes eran representados por el mismo abogado y este mismo abogado dijo que como quien no quiere la cosa como John Barnett nunca le pareció o sea le dijo John Barnett no tenía tendencia a suicidas eso está muy raro y que él lo conocía desde que desde hacía siete años y que le había llamado mucho la atención la manera en la que se había desmejorado tanto este otro güey o sea que había sido como o sea yo no estoy diciendo nada pero esa enfermedad estuvo muy rara y la familia de ese güey también dijo como güey es que sí y nadie más se enfermó y nadie más se enfermó y no tuvo un contacto o sea si tienes contacto con alguien así de enfermo pues no o sea ¿quién fue? o sea estuvo raro sí ¿fue responsable Boeing por la muerte de estos dos hombres? no sé pero sí pero sí pero la teoría de conspiración no termina ahí la extrema derecha de Estados Unidos está ahorita en un trip diciendo que Boeing está coludido con los reptilianos con los illuminati con quien tú quieras hay cosas que yo no le perdono al mundo y una de esas es que yo diga estos güeyes suenan razonables ¿sí? no que son reptilianos pero que Boeing está matando gente ¿me explicó? para destruir y tirar a Estados Unidos esa es la teoría o sea que quieren desprestigiar a Estados Unidos y tirar al imperio y que van a empezar con Boeing que es la empresa más grande o sea yo no más pensé que era por el dinero es que todo siempre es más fácil es dinero, dinero, dinero sí, sí, exacto argumentan que los ejecutivos de Boeing reciben dinero de los chinos para activamente destruir una de las compañías americanas más importantes y que mientras los chinos están haciendo aviones virtualmente iguales que Boeing y que a esos no les pasa nada y están ganando más dinero ya sabes incluso Donald Trump como siempre metió su cucharota y dijo que esto era culpa de las nuevas políticas de contratación que se fijaban más en la inclusión que en ver si las personas estaban capacitadas o no porque tenían que cumplir con un cierto número de personas de tal raza o tal sexo entonces eso es lo que argumenta Donald Trump y que esto era el comienzo del colapso del occidente entonces Boeing Boeing no o sea el imperio cayó por culpa de Boeing bitch bueno entonces mueren dos informantes de causas misteriosas y nadie hace nada Boeing lleva operando aviones defectuosos por años y nadie hace nada activa y públicamente se sabe que hacen cabildeo político y que compran a personas en el senado y nadie hace nada es que eso es lo que no está bien ¿por qué puedes dar dinero? ¿por qué existe el lobbying? no sé ¿por qué existe? no sé no sé no sé porque como lo dije en mi intro amargada pero es que la gente con más dinero es la que menos escrúpulos tiene pero no puedes dar dinero para que se cumplan tus leyes así no funcionan las leyes así no funciona porque entonces manden dinero así no funciona la puta democracia estamos hartos estamos hartos o no revolución o no bueno ¿es esto el resultado solo de la corrupción y el capitalismo rampante en el que nos encontramos? sí ¿o tienen razón la conspiranoicos de la derecha? no eso no bueno es sospechoso que en cosa de meses en este año hayan pasado tres incidentes y hayan muerto dos informantes tres incidentes y dos informantes y dos informantes pero también el dinero manda y como lo vimos en el episodio de la obsolescencia programada las cosas se hacen mal también a propósito para que se compren más sí pero estamos hablando de aviones y de errores que cuestan vidas las acciones de Boeing han bajado un 20% y tuvieron que pagar 243.8 millones de dólares de multa por el accidente de Indonesia más 500 millones de dólares a los familiares de las víctimas ¿eso qué? o sea ¿para qué quiero ese dinero? no quiero a mi hermano mi hijo a mi mamá quiero a mi esposo exacto es seguro seguir volando en Boeing no pero mientras para cuando arreglen estos problemas yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer les dejo de regalo la página la dirección de una página que pueden usar para buscar vuelos que no sean en un Boeing a ver pero es que cuando tú te metes a Aeromexico.com ahí te dicen vas a volar en un tal en un tal 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 aquí hay una y si yo vuelo en el Boeing ¿qué hago? ¿cancelo mi boleto? yo creo que yo si hablaría y diría como ey qué se hace aquí bueno esta es una página que se las voy a decir aquí las voy a subir en Instagram de todas maneras la dirección es alternative airlines.com diagonal airlines guión not guión flying guión Boeing guión 737 guión max o solo pongan google en alternative airlines boing max entonces bueno voy a poner el link de todas maneras pero hay que luchar contra este cerdo capitalista o sea no con tu vida con tu vida no quiero acabar como los de viven no I would thrive pero Navila no no yo no no comería un mago no quiero eso y no quiero francamente no quiero que me arranque la camiseta eso está rarísimo la puerta o sea hay que luchar contra este capitalismo planten sus propios y sabes que los 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 no políticos los pilotos las aromosas ellos que culpa ellos tienen que estar ahí constantemente volando en un boing exacto es una ruleta rusa todo el tiempo arriesgándose y o sea que solo hayan pasado tres incidentes en seis meses vamos de mal en peor o sea es que esto está grave está grave entonces bueno no sé lo que tengan que hacer pero analicemos porque esto si ya me voy a poner bien acá pero analicemos que tu dinero es muy importante o sea tú si puedes tú botas con tu dólar sí tú botas con tu dólar no con tu pinche botito ahí en tu boleta o sea lo que tú consumes a eso le estás dando poder entonces no le demos poder a boing o sea yo ya así si tengo que ir en en pinche barco en panga no voy a en tren voy en avión pero que no sea que no sea boing nuevo jingle y listo eso es todo Navi buenísima investigación gracias no al boing no al boing me leí todos los artículos me perdé mucho este pero bueno muy bien miren miren que profesional si nos están viendo compré una impresora para mejorar a lulinavi.com perfecto porque he dicho eso pero es hora de listener mail y Navi este dice así es de Belén Elena Belén Elena no voy a bueno Belén Elena ajá no recuerdo si ya habíamos leído este correo pero según yo no ajá porque nos había pedido que le mandáramos un ay ok this is insane hola chicas soy Belén la sobrecargo no 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 Belén este es un episodio para ti renuncia haz algo haz algo Belén cuídate por favor cuídate mi hijita ok y decía así soy Belén la sobrecargo que fue con su hijo al cine tonola entonces según yo no lo habíamos leído ajá y si lo habíamos leído no habíamos hecho lo que nos había pedido porque nos había pedido que el 28 de junio que ya pasó y esto ya va a salir después pero fue el cumpleaños de su hijo entonces voy a leer el correo primero y antes que nada y dice así espero que se encuentren de lujo les escribo para agradecerles lo lindas que fueron con nosotros el pasado 19 de abril en el cine tonalá fui con mi hijo Pablo Emilio que tiene 15 años el cual las escucha y las adora y yo recuerdo muy bien a Pablo Emilio claro y nos tomamos fotos nos tomamos fotos como buen adolescente todo lo que le digo mire escuche esto mira esto en automático lo rechaza es parte de crecer duele pero con ustedes fue diferente les cuento que yo empecé a escucharlas por el anuncio de la radio de la república debo confesar que no me gustaba su anuncio algo tenemos que hacer por ese anuncio nadie nadie lo ama ok la curiosidad me ganó las busqué y el primer episodio que escuché fue el paso diatlon y de ahí no ha dejado de escucharlas sin decirle nada a Emilio las puse en el auto las escuchó le gustó y de ahí todos los días que lo llevaba recogía a la escuela las escuchábamos actualmente cuando salimos en el auto en automático las ponemos en spotify y esto gives me life Belén y Pablo me encanta wey me encanta me encanta lo escucho y chillo pero bueno adicional como les comenté soy sobrecargo no puedo creer que estoy leyendo pero es que me hubiera gustado no leerlo pero lo imprimí no pudieron encontrar el destino este es el destino no sabías que iba a hablar de esto no claro que no sabía es el destino Belén es el destino nunca te vas a subir en un Boeing las escucho en todos lados y a todas horas a veces me levanto 2 a.m las escucho porque me hacen compañía mientras me alisto además me hace sentir cerca de mi hijo porque es un gusto que compartimos literal amo este correo y entonces bueno eventualmente nos dijo que el 28 de julio fue cumpleaños de Emilio junio entonces el 28 de junio que dije julio ah el 28 de junio Emilio cumplió 16 años feliz cumpleaños feliz cumpleaños es cáncer es cáncer bueno yo tengo una conexión muy especial con los cáncer entonces querido Emilio todo esto es para decirte que te queremos decir feliz cumpleaños feliz cumpleaños esperamos que te lo hayas pasado super bien risa y risa sí y nos dijo que que le pidamos que se enfoque en sus metas él quiere ser corredor de fórmula 1 eso está muy bien mientras no sea Boeing el coche está muy y te voy a decir está muy bien sí sí está muy bien a ver les va cabrón porque aparte Pablo Emilio totalmente es como nombre de corredor de coches sí es cierto te lo juro por Dios sabes como Pablo Emilio con Ferrari entonces y además tienes que hacer un chingo de ejercicio ajá sudan un buen ajá y como que pierden un buen de kilos yo vi pierden peso o sea es un deporte porque tienes que estar así como súper fuerte entonces querido Pablo Emilio número uno feliz cumpleaños gracias por escucharnos por escucharnos con tu mamá y número dos sigue tus metas y sé corredor de fórmula 1 no se encanta y ese es el correo de nuestra queridísima Belén ok yo nada más le quiero echar un shout out quiero echar dos shout outs el primero es para una mecenas nuestra que cumplió años hace un par de días que se llama María Diana Laura sí feliz cumpleaños feliz cumpleaños le mandamos una felicitación por Instagram pero por acá también esperamos que te la hayas pasado padrísimo este gracias por ser nuestra mecenas te amamos sí y le quiero echar un shout out a nuestro radio escucha Alan y su amiga que nos mandó un mensaje que dice que tiene una amiga que la que la endocrinó y entonces ya dice disasociado para todo y dijo Alan nos dijo que éramos lo más grato en su vida y eso me dio mucha ternura y muchas ganas de llorar entonces un shout out a nuestro querido radio escucha Alan también Alan gracias por escucharnos y por andar endocrinando a gente muy bien y esos esos son los correos los shout outs por ahora y stay tuned porque pronto llegaremos a ustedes exacto queridos radio escuchas gracias por estar aquí chequen su vuelo chequen su avión alternative airlines.com y eso es todo Navi adiós luni night en la mañana hee hee así ¡Gracias!